La palabra compartir viene del latín com que significa literal compartir el pan, comer el mismo pan Hola, soy Max Hola, soy Lalo Cerdia Nuestro pan es la palabra la cultura, el conocimiento y lo vamos a compartir con ustedes No dejen de sintonizarnos Esto es La Palabra Compartida Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Xochipilli Hernández en una nueva emisión de La Palabra Compartida El día de hoy, como cada viernes vamos a compartir La Palabra por el Arte Y hoy estoy muy contenta porque nos acompaña aquí en el foro de DGSTV un representante del arte en toda su expresión Él nació en 1959 aquí en México Él es escritor, editor empresario cultural artista visual y diseñador Él es fundador y director de la empresa cultural Es Polones Editores y que funciona desde 2004 Asimismo, él es miembro fundador del FISEC con sede en Madrid, España Desde 1984 ha participado en diferentes exposiciones en Argentina México Chile Puerto Rico Estados Unidos España etcétera En 1991 fue uno de los creadores del proyecto Mimesis el cual consiste en una primera carpeta de obra gráfica elaborada por Electrografía la cual fue auspiciada por la empresa japonesa Kano Asimismo de 2003 a 2009 se desempeñó como editor de diferentes editoriales españolas registrado por la Secretaría de Educación Pública y también por la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos Ha diseñado y coordinado libros de reconocidos artistas plásticos y poetas y catálogos carteles ediciones de arte etcétera Es autor de 15 libros de artista Eventualmente diseña para Plaza y Valdés Editores con sede en Madrid, España Él es un artista en su esplendor Él es Fernando Gallo ¿Cómo estás Fernando? Gracias, mucho gusto Buenas tardes Buenas tardes Fernando Bienvenido Es un placer tenerte aquí Gracias mil por la invitación Y es un gusto que nos acompañes Hace rato mencionábamos que Fernando es un hombre con una trayectoria impresionante de labor artística Entonces yo quisiera que nos hablaras un poco de toda esta trayectoria que tú tienes aquí con nuestros espectadores de DGSTV Dinos ¿Cómo es que comenzó tu interés por las artes visuales? Bueno básicamente fue en 1980 yo cruzaba Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México Soy de la generación 79-83 y empecé y empecé a tener una atracción muy fuerte por las artes visuales porque pasábamos o iba yo con algún amigo o amiga al MUCA al museo que está ahí a un costado de la rectoría de la UNAM y ahí empecé a tener una atracción por la pintura básicamente que es lo que se exponía todavía recuerdo que había una exposición ahí de Arturo Rivera en 1980 y alguna de Cuevas en fin pero básicamente mi interés empezó más por la literatura sobre todo por la poesía leía mucho cuento novela poesía y entonces yo empecé a tener esa atracción sobre todo sobre el arte en general y también con esta con esta experiencia de acercarme a los museos a las galerías es como uno empieza a tener a cultivar el ojo como se dice y a tener una comprensión inicial por lo que es el arte plástico o las artes visuales y es interesante esto que mencionas porque prácticamente fue una conjunción de conocimientos entre literatura artes visuales y un poco lo que tú estabas conociendo en tu carrera sí en ese sentido me siento privilegiado porque tuve la oportunidad en la vida de tener como estas vertientes tanto teórica como práctica en el nivel de la sociología o sea en las ciencias sociales y en la atracción hacia la literatura y las artes plásticas y que finalmente yo creo que eso es algo que se refleja en tu obra sí mi interés básicamente en el arte parte de la premisa de que tiene que haber mucha experimentación pero también investigación o sea obviamente la experimentación parte de una investigación pero hablo de la investigación teórica no solamente de la práctica con las técnicas o los materiales como el óleo o la gráfica lo que sea sino una investigación profunda de los planteamientos filosóficos de lo que es el arte que eso es lo que define mucho para mí mi forma de acercar y de hacer arte que trato de vincular siempre lo teórico o la investigación a través de conceptos filosóficos sobre el arte o teóricos sobre el arte históricos no solamente quedarme con esta visión lineal de la historia que muchas veces se nos da sino tener esta investigación en los recovecos en un sentido mucho más profundo sobre lo que es un planteamiento teórico en el arte claro háblanos un poquito de tu labor como editor de libros de artista ¿cómo es este proceso? bueno esto surgió después ya con digamos que básicamente yo no vivo de lo que hago en el arte de las artes visuales sino que vivo más bien del diseño editorial entonces mi forma de desarrollar de vivir los últimos 25 años casi 30 es como diseño editorial es haciendo diseño editorial eso me acercó a la práctica de lo que es conocido como el libro de artista que es todo un proceso es un contenedor de conocimientos el libro de artista se genera básicamente desde Duchamp con la maleta verde hay cuestionamientos sobre cuál es el origen y la época que se crea pero el gran estallido del libro de artista es en la década de los 60 sobre todo en Estados Unidos Alemania y Japón y algo en Sudamérica en México se incorpora ya más en los 70 y el libro de artista se define más como es un libro que no tiene esta connotación del bibliófilo sino que es un contenedor donde se pueden se pueden invertir todo tipo de conocimientos pero todo tipo de técnicas puede ser puede ser grabado puede ser en mi caso la la electrografía que es la gráfica digital puede ser conjuntarse con serigrafía o sea es una mezcla de muchas técnicas y de conocimientos porque ahí se genera no solamente lo visual a lo mejor si en el caso de un grabado muchas veces pues es es un grabado figurativo que no incluye el texto en mi caso es la unión y en el caso que a mí me gusta sobre todo de los artistas de los 60 sobre todo de Estados Unidos es que vierten lo plástico o sea lo visual con lo teórico que es por eso es un contenedor y eso es lo que a mí me importa mucho del libro de artista que aparte son libros que tienen un tiraje muy corto como si fuera un original múltiple que es la gráfica normal un grabado un punta seca o lo que sea pero que tienen esta versatilidad de ser biombos o de ser una una imagen en un muro no necesariamente tiene una una condición específica como puede ser el óleo que siempre casi tiene que ser en un soporte rígido esto puede generarse desde varios soportes entonces para mí el soporte en el libro de artista es es que es un contenedor o un receptáculo y que es lo que te resulta más interesante al momento de elaborar un libro de artista pues siempre el proceso creativo es lo que más me interesa la manera en que se gesta la manera en que muchas veces si yo trabajo con 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 alguna alguna poeta o un poeta o alguna alguna pintora o pintores la manera en que se genera esta simbiosis la poiesis que significa el proceso creativo y que después generan algo poético eso es lo que a mí me interesa básicamente la manera en que estos procesos creativos pero no solamente me interesan en los libros de artista toda mi creación se basa básicamente en el interés primordial sobre el proceso creativo y en ese proceso creativo equipararlo con la teoría también o sea tener estas referencias cruzadas siempre básicamente es lo que a mí me interesa lo que es la poiesis a propósito de esto que estás señalando Fer cuéntanos cómo haces funcionar lo teórico o la crítica si te puede también hablar de eso en el arte en el proceso activo de la elaboración ya sea de algún gráfico de algún libro de artista o en lo que estés trabajando ok buena pregunta lo que básicamente me interesa en lo teórico es la parte epistemológica que es la creación de conocimiento yo veo en el arte que es una creación de conocimiento diferente al de la ciencia y diferente al de la filosofía evidentemente pero sí pero sí hay una creación epistemológica y entonces a mí lo que me interesa es generar esta ruptura muchas veces en mi propia obra una ruptura epistemológica o sea de conocimiento a partir del conocimiento básico que yo pueda tener o elemental o establecido generar una ruptura y entonces partir también de la de la conjunción visual de la palabra que es lo escrito no sólo de la imagen visual sino también de la imagen poética a mí me interesa mucho esta conjunción entre lo teórico filosófico y lo lo poético creo que es lo que se ha perdido mucho en el arte contemporáneo que muchas veces tiende a ser más frío a veces vacío de contenido y y falto de poesía de esta parte poética creo que ahí es donde esa es mi lucha entre encontrar un equilibrio entre lo poético y lo y lo y lo visual ¿no? Y a propósito de esto hace rato señalabas hace rato señalabas que algo un rasgo esencial en tu proceso de creación en tu en tu arte es la experimentación y la experimentación se puede entender de mil formas ¿qué ves en el arte contemporáneo ahora que estás diciendo esta vacuidad o este vacío o no sé si falta de compromiso o falta de acto estético ¿tú cómo diagnosticarías el arte contemporáneo? ¿qué le hace falta? ¿de qué de qué carece? ¿de qué carece? Mira yo digo para no hacer generalizaciones creo que en la mayor parte del arte no solo del arte contemporáneo pero con eso no solo me refiero a las instalaciones o a la performance me refiero también a la pintura yo veo una falta de conocimiento primero que no hay este basamento del conocimiento pleno no solo de las técnicas que esa es una parte importante de quien genera arte sino un conocimiento pleno a nivel teórico y filosófico pero lo que yo veo la mayoría o la mayoría del arte contemporáneo es esa falta de la poética o sea de generar una sensación aunque sea de la fealdad pero que tenga este sentido poético sobre la vida misma o sea que genere en el espectador no solo un cuestionamiento intelectual sino también emocional pero también el problema que yo veo es que mucha gente se ha ido nada más se ha olvidado de la parte intelectual y entonces genera pintura y genera figuración o genera un tipo de narrativa basado más en lo emotivo olvidándose de lo teórico entonces yo creo que para mí la gran para mí la gran importancia que puede tener el arte contemporáneo es que no debe olvidarse de esa parte en la poiesis de la poesía que la poesía no radica nada más en el texto escrito la poesía es todo está en la música o sea lo poético más bien está en la literatura está en la música puede estar en la arquitectura en la escultura entonces esa es la parte en la que yo he hecho mucho énfasis y he tratado de mantener en mi obra no generando sí generando una discusión en ese en ese término pero sin llegar a este a este cuestionamiento absoluto hacia un colega porque digamos es difícil hablar muchas veces o cuestionar a un colega no se puede hablar más a un nivel de amistad o a un nivel de conocimiento que como como algo personal no por eso no voy a citar nombres pero este pero yo creo que lo poético es muy importante mantenerlo y la crítica incluyendo la autocrítica la crítica no está desfasada para ser crítico hay que ser también crítico en términos no como profesión sino como actitud libertaria requiere requiere de un sentido autocrítico también entonces yo he cuestionado mucho mi propia creación como actividad generadora o de conocimiento o de discurso o de narrativa sino creo que es muy importante mantener esa vivencia y esa vitalidad para no perderse en el mercado o sea para mí el artista debe no caer en la dinámica del mercado no porque el mercado sea malo sino porque se pierde este sentido de experimentación entonces uno termina repitiéndose o cayendo en un sentido de es lo que te piden y es lo que se vende para mí eso es una ética es el etos con el cual un artista debe mantenerse siempre vigente y hablando un poco más también del panorama del arte contemporáneo ¿tú crees que aún sea posible lograr este tipo de impacto en los espectadores en quienes se acercan al arte contemporáneo? sí se puede yo creo que estamos viviendo una época total en todos los medios digamos medios como las redes o como entonces a través de las noticias en fin es ya muy difícil impactar como se hacía antes pero yo creo que finalmente cuando un artista logra crear una ruptura de conocimiento a partir de su propia creación sí genera un impacto y sí genera una conmoción o genera un cuestionamiento sobre muchas veces sobre lo que es el propio arte porque a fin de cuentas uno como artista debe cuestionarse qué es el arte y para qué sirve el arte no solamente hacerlo como un acto casi inconsciente y algo que es muy importante es esta crítica mantener esta crítica claro y vaya hace rato hablábamos un poco de las cuestiones hermenóuticas que también tienen que ver con con el arte prácticamente con cómo se interpreta el arte podríamos hablarnos un poco más sobre esto ya que eres un especialista ok bueno yo dentro de esta esta búsqueda que he hecho a nivel teórico sobre el arte pues creo creé este creé un este un un laboratorio de hermenéutica de la imagen basado en mis lecturas teóricas desde Platón no Aristóteles básicamente la hermenéutica es como el arte de interpretar originalmente era como de los textos pero finalmente el arte es una hermenéutica y quien quien ve una obra de arte está haciendo una hermenéutica de esa imagen tendrá un un plan un posicionamiento sobre esa obra y a fin de cuentas eso es lo que a mí me interesó cómo 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 este conjugar la idea teórica una idea teórica de Foucault por ejemplo que era un filósofo del siglo francés del siglo pasado del siglo XX presentar un texto de él una frase contra una imagen del renacimiento italiano entonces a partir del choque entre una frase teórica de un filósofo con una imagen de un artista se puede generar esta lectura y esta interpretación y entonces yo dije bueno pues hay que generar un laboratorio que sea básicamente la creación de esta interpretación porque esa interpretación también está basada en una creación el hecho de hacer una una interpretación es un acto de creación claro me imagino que debe ser una tarea muy interesante y muy compleja la de tener que conjuntar dos tipos de conocimiento quizás y pensando un poco también en estas cualidades de la hermenéutica y ya que mencionabas hace un momento también que cada país tiene su luz su foco ¿podrías hablarnos también de estas cuestiones? sí claro hablábamos básicamente de esta posibilidad de que el pintor básicamente o el fotógrafo o el artista visual que utiliza bueno los elementos de la naturaleza o la luz y el color pues siempre tiene una referencia sobre la luz de su ciudad o de su o de su región o geográfica ¿no? esto no es básico de algunas de algunas regiones es de todos entonces así como se puede hablar de la luz de los impresionistas en Francia ¿no? en el siglo XIX pues así podemos hablar también de la de la luz en los en los artistas del arte de la naturaleza del land ¿no? del art land de la tierra de los sobre todo de los que a mí me interesa mucho los artistas norteamericanos como en sus creaciones con la tierra que eso eso es algo porque se genera una creación a partir de la propia tierra o sea en el sentido no con mayúscula Fernando ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿qué estás proyectando para mediano o largo plazo? bueno estoy trabajando sobre todo estoy pensando en una en un proyecto que generado a partir de la propia tierra que es el sí el genero con lo que yo he trabajado que es conceptualmente que es la hierba y pero utilizar trigo ¿no? lo que se llaman este fardos me interesa mucho ahora crear arte a partir de los fardos estos cilíndricos gigantes ¿no? y generar eso porque filosóficamente me interesaba mucho lo que es a nivel de la poesía como Whitman la hierba ¿no? cómo se genera una narrativa a partir de la naturaleza y cómo se hace también en 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 las artes visuales entonces estoy siguiendo este sentido de lo que es diagrama porque antes se llamaba caso la hierba después se generó el discurso de lo que es diagrama más como una grama pero vista cenitalmente ¿no? ya no como horizonte pero ahora me ha atraído mucho este sentido de los fardos hacer algo con el fardo ¿no? que es un elemento importante porque a fin de cuentas refleja la tierra y refleja lo que es lo verde lo que es la posibilidad de la vida ¿no? ¿cuál sería para ti la manera en que tú podrías acercar la manera en que tú podrías acercar el arte a los jóvenes o provocar que los jóvenes se acerquen al arte? ok bueno básicamente este tipo de programas es una buena solución yo invitaría a los jóvenes a que se acerquen a los museos a las galerías que si tienen algún temor por pensar que no van a entender o que cuesta digamos en México los museos son gratis entonces que se acerquen a cultivar su ojo a través de las exposiciones que se hacen y básicamente que tengan esa posibilidad de creación en sus talleres a lo mejor en secundaria en prepa que piensen que el arte es una manifestación de lo más sublime quizá la más sublime que hay en la creación humana y que se cuestionen sobre creo que es muy válido cuestiones sobre las exposiciones pero que se acerquen a ellas que cultiven el ojo para ser un buen escritor hay que ser un buen lector primero y para ser un artista íntegro pues primero hay que ver mucha pintura mucha gráfica mucha escultura claro sobre todo eso ver estar atento estar al pendiente yo agradezco también mucho tu presencia aquí Fernando fue genial haberte escuchado agradezco también a Fernando Salazar por estarnos acompañando aquí en DGSTV y les agradezco mucho a ustedes por habernos visto el día de hoy agradezco a la producción también por las facilidades para la elaboración de este programa y espero que nos acompañen en la siguiente emisión de la palabra compartida recuerden seguirnos en nuestras redes sociales hasta la próxima amen